Hola amigos míos, ¿cómo estamos? Gusto saludarlos. La cápsula de los días lunes. Recreativo, deporte y recreación del gusto y municipalidad. Y la enseñanza que se da clase a clase. O charla a charla, llámalo como quiera. No quiero hablar de clase, quiero hablar de charla de conversación de fútbol. Hoy día lunes veremos específicamente, ¿cierto? Las funciones de cada jugador y lo que necesitan. Las condiciones y capacidades por puesto de un equipo. O sea, ¿cuáles son las condicionantes que tiene que tener? Un arquero, un central, un medio centro, los interiores, los extremos, etc. Todos, los veremos de uno por uno, ¿ya? Así que para que vamos más o menos manejando el tema. Los arqueros, necesitan muchas condicionales. Son tres tipos de condicionales que vamos a ver en todos los puestos. Las condicionales coordinativas, las técnico-tácticas y quizá una de las grandes importantes de ahora, ¿cierto? La psicológica o socio-efectiva. Un arquero, el arquero, por ejemplo, ¿qué necesita? El arquero necesita velocidad en corte y media distancia. Es decir, juego rápido, ¿cierto? Velocidad de reacción. Espectacular, tiene que ser, pero ¡pam! Fuerza en los saques de mano y pie. O sea, hay que trabajarlo de chico, que trabajen, que trabajen, que trabajen las manos, que trabajen los pies. Tiene que tener mucha coordinación. Mano, óculo, pie. Óculo, mano, óculo, pie. Capacidad, espacio-temporal. Es decir, pensar tiempo, espacio, salir a tiempo, coordinar. Y todos esos son trabajos coordinativos que se vienen haciendo y se hacen de cuando el niño es chico. Capacidad técnico-táctica. Importantísima. Él tiene que saber cuándo apuras del juego, cuándo no apuras del juego. Tácticamente es el primer hombre que empieza la jugada o la termina. Apoyarse detrás de la defensa como un libro más para iniciar el juego con la defensa. ¿Cierto? O con los mediocampistas. Saber jugar en profundidad o cuándo hay que conservar el balón. Porque él tiene más tiempo para pensar que todos los demás. Mientras los compañeros están jugando, él puede estar pensando al tiro. Puede estar mirando, puede estar diciendo, no están atacando por este lado. En fin, dar las órdenes, dar las instrucciones. Por eso es que se dice mucho que el arquero es el que tiene que hablar. Y la capa psicológica, importantísima. Importantísima. Tiene que ser disciplinado, responsable, evitar riesgo, ser organizador de su equipo. Comunicativo, hablar. Alta empatía y sincronización con los defensas. Puede que la defensa no sea tu amigo. Puede que no hables con él en el camarín, pero en la cancha tienes que, ah, comunicarte y harta comunicación. Esas son las coordinativas, las técnico-tácticas y la psicología y la festividad. Lo importante es que todo queda acá en el video para que lo puedan ver, repasar y anotar después. Los centrales. Velocidad corta y media. Tencar un delantero, pasó y tenés que girar y correr rápido. Agilidad. Fuerte en el pase, ¿cierto? Alto nivel también de óculo-pie y espacio-temporal. Es decir, también, ¿cierto? Un buen nivel de dominio con el pie y también buen dominio espacio-tiempo-espacio. Llegar a tiempo a los cruces, a las coberturas. No llegar a destiempo, en fin. Estos son los trabajos coordinativos que vienen de base y que vienen de chico. Los trabajos técnico-tácticos. Siempre estar dispuesto a recibir un balón. Saber elegir bien el tipo de pase porque una sale jugando mal y el gol del rival. Sea corto o largo o los cambios de orientación, la recibes por la derecha, cambiarla a la izquierda. Ampliar el terreno en la fase de iniciación. O sea, ampliar el terreno cuando tú tienes la pelota. Achicar al de creación de ellos. La finalización de ellos que no termine. Siempre estar ahí encima. Tenía una excelente recepción. Y ser buen pasador de pelota. Si el central no es llegar y pegarle para arriba. Puede salir jugando bien, pero también tiene que tener muy buena técnica. Por eso se llaman condicionantes técnico-tácticas. La psicológica del central también son importantes. Disciplinados. El jugador más disciplinado y responsable es el defensa. Porque no podéis cometer errores. Los delanteros se pierden goles. Pero para mí, personalmente, miren lo que te voy a decir. Un error que se coma el defensa, el central por ejemplo, y que cueste un gol, para mí tiene el mismo valor que el delantero que se perdió solo un gol adelante. Pero el delantero no se dice nada, no importa la otra. Pero el defensa nos cuesta un gol y lo matamos. Lo mismo con los arqueros. Por eso es que tiene que ser disciplinados, responsables. Evitar riesgos. Evitar los riesgos atrás. No hacer cosas que te puedan llevar a cometer un riesgo y favorecer al rival. Ser un líder comunicativo, mandar, ordenar. Mucha empatía con los centrales y con el mediocampo y con el arquero. Él está ahí, con los volantes de ahí y con el arquero. Mucha empatía, mucho diálogo. Esa es la de los centrales. Los mediocentros, mediocampistas, los más de contención. Yo le puse mediocentros porque más o menos los de contención. Porque como yo juego con un 4-2-3-1, entonces estos serían los dos del medio que están delante de los centrales. También, alto nivel de resistencia. Aquí la parte física es importantísima. Alto nivel de resistencia. Correr por todo. Velocidad corta. Los cambios de ritmo. Cambios de juego. Agilidad. Fuercer para el quite, etc. También, mucha coordinación de oculopie y espacio temporal. Eso tienen que tenerlo casi todos los jugadores en todos los puestos. Las técnicos tácticas. Dispuesto a recibir balón. Alta movilidad. Saber elegir para conservar el juego. Para jugar o cambiar el juego. También tiene que ser un hombre que marque los tiempos. ¿Han escuchado eso? Marcan los tiempos. Bueno, el mediocampista sabe cuándo apurar. Sabe cuándo tenerla. Ese es un buen mediocampista. Saber jugar tras la línea de la pelota en el campo real. ¿Sabes lo que es pasar la línea de la pelota? Cuando el equipo te ataca y todos los jugadores pasan la línea de la pelota. Te posesiona. Al equipo real le cuesta. Porque el que trae el balón ve muchos rivales. Le cuesta más. Entonces, siempre tratar de pasar la línea de la pelota. Tener buena recepción de empase. Una muy buena técnica para recibir. Buen disparo a media distancia. Sería lo ideal. Un volante de contención que pise el área. El gol seguro. Siempre le digo a los muchachos. Volante de contención que pise el área. Llegó el seguro. Porque nadie los marca. Todos se preocupan de las puntas. Que no saquen el centro. Que no saquen los delanteros. Que no saquen los volantes. Y aparece un contención. Chao. La psicología efectiva. Disciplinado. Responsable. Autoritario. Autoconfiado. Líder. Líder. Líder con carisma. Que hay que se imponga. Seguro de sus acciones. Tiene que ser un mediocentro que se imponga. Que luche. Y que luche. Empatía y sincronización. Con los centrales. Con el mediocentro. El hombre que está en medio. Tiene que manejar todo su entorno. Eso está claro. Los interiores o extremos. Llámense laterales. O los volantes de la línea de tres. Yo dije trajada. Cuatro. Dos. Tres. Uno. De los tres del medio. Los de la orilla. Que son en extremos. Que en un momento determinado. Cuando atacamos son delanteros. Y cuando defendimos son con tensiones. Por su volante y taponea. También. Veloce en velocidad corta. Medi y larga. O sea. Tienen unos tipos veloces. En todo aspecto. Ágiles. Explosivo en el uno. El uno contra uno. Porque son hombres que tienen que ludir. Desbordar y centro. Entonces. Tienen que ser rapidísimo. Tienen que tener un cambio de ritmo. Muy bueno. Excelente coordinación. También temporal. Saber ocupar los espacios libres. Los centro y llegada al primer palo. O al segundo palo. Importantísimo. Importantísimo que lo hagan. ¿Cuáles son las condiciones técnico-tásticas? Muchas. Movilidad. Siempre estar mostrándose para recibir. Siempre estar mostrándose. O desmarcándose para poder recibir solo. Saber cómo recibir los pases. Ganar el mano a mano. Asociarse para tocar. Para hacer una pared. Para finalizar una jugada. Saber equilibrar el equipo. Porque eso le decía yo. Atacamos. Pero cuando no tenemos la pelota. Retrocede. Y equilibras el equipo. Saber arreglar en la finalización. El cambio de ritmo para terminar una jugada. Tener buen remate. Saber centrar a ras y aéreo. Es decir. Tener todas las capacidades de centrar. Al primer palo. Al segundo palo. Etcétera. Gran regata. O sea. Gran finta. Gran cosa de atraer a los defensas a tu posición. Buen remate. Toda la situación. En fin. Dominar el juego aéreo. ¿Por qué no? También, pues. Porque si te borra el de la derecha. El de la izquierda. Y llegar a recibir el centro. Y también tienes que dominar el juego aéreo. Si no, solamente tú pegas a hacer desvorar y trabajar. La psicológica es socio-afectiva. Responsable. Saber estirar el equipo real. Soltar a los laterales. Autoconfianza en el uno a uno. Saber tener confianza en qué te deja pasar a alguien. Finalizar la jugada. Etcétera. Esos son los interiores. Los medias puntas. Condicionales. Coordinativas. Claro que sí. Velocidad corta. Media resistencia en velocidad. Tiro fuerte. Etcétera. Los medias puntas tienen que ser los más técnicos. Le llaman a algunos. Que son los más técnicos los que la llevan. Las técnico-tácticas. Movilidad. Saber recibir el balón. Decisiones rápidas para jugar. Para tirar pelotas al espacio. Ocupar los espacios libres para recibir. Y pum. Y hacer jugar a los compañeros. Excelente control del balón. Y los pases corto-medio. Por eso te digo que tienen que ser los jugadores más técnicos del equipo. También tirar de corte a media distancia. Ganar los mano-a-mano. Superiores aéreo médica. Buen jugador. Es decir. Estoy dando un ideal de los jugadores. Pero de estos que tú puedes rescatar para poder formar tus chicos. Que eso es lo importante. La psicológica autoconfianza. Tienes que ser el cabrón del equipo. Que te pases la pelota. Ser el hombre que da el último pase. Etcétera. En los mano-a-mano tienes que ganarlo. Finalizarlo sí o sí. Ser creativo para romper las defensas reales. Es decir. Te dan una pelota. Meterla entre los centrales. Abrir un juego. Etcétera. Eres el hombre que la lleva ahí. Y alta empatía con tus compañeros. Eso está claro. Y los delanteros. La máxima velocidad posible en distancias corta y media. Recibe un balón de espalda. Gira. Pum, pum. Adentro. Resistencia en velocidad. Es una parte física. Aquí pueden verla. Fuerza en el disparo. Buen juego aéreo. Los delanteros. Ahora que no tienen juego aéreo. No sirven. Mucha coordinación también. Las técnico-tácticas. ¿Cuáles son? Disposición para recibir balón. Tarde cara a cara. Siempre dispuesto a finalizar. Con balones. Tomar decisiones rápidas. Excelente juego de espaldas. Saber aguantar la pelota. Excelente control de tiro de media distancia. Tiro corto. Buena conducción. Remate o finta. Saber hacerlas rápido. Tener buen jugadero. Ser un buen pasador de balones. Porque también puedes ser un buen pivoteador. Etcétera. Y la psicológica importantísima. Mucha autoconfianza. Mucha autoconfianza para el último pase. Para buscar el 1-1. Para finiquitar. Tener confianza y saber que tú vas a hacer el gol. Tener alta empatía en la sincronización de todo esto. ¿Está claro, muchachos? Mira lo que hemos repasado. Corto pero preciso. Todas las condiciones coordinativas, técnico, tácticas, psicológicas y socio-efectivas en todos los puestos dentro del campo de juego. Te queda el video. Puedes anotarla. Puedes conversar con tus jugadores para pulirlo. Y para ir analizando qué es lo que tienes tú en tu equipo. Y ser el entrenador que quieres ser. Todo esto que te estoy diciendo y enseñando todas las clases. Siempre y cuando hagas lo que amas. Amas lo que haces. Sabes lo que amas. Y lidera desde que entro, compadre. La pasión que tienes que tener tú en tu corazón y en la mente. Es lo que te va a llevar al éxito. Pero al éxito también tenemos muchas cosas que nos pueden llevar. Muchas cosas que nos pueden llevar al éxito. Como esto. Si yo uso la mascarilla. Me quedo en la casa. Tengo la distancia social. Me lavo las manos. Lo que más pueda. Me cuido. Más luego vamos a volver al fútbol. Por eso el Bruce. El plan de retorno al fútbol. Cuidemos el fútbol. Depende de nosotros. Su profe Jaime Noa. Nos vemos el jueves. En la charla online. 20 horas. No te olvides. Jueves. Charla online. 20 horas. Eso sí que es importante. 20 horas. Gracias.